Firme y sin temor, así se llama el nuevo disco de Juan Rivera, cuyos dos primeros sencillos ya llegaron al número uno en las canciones más calientes, Hot Songs. Y aquí está conmigo Juan, que viene con una gran sorpresa para nosotros, bienvenido. Gracias. Antes de empezar, ¿usted cree que yo me miraría así de chido como Ricky Martin, así si saco las piernas, así porque él nunca sale mal? Yo creo que si usa la técnica de Lola Ponce, que es mucho sexo, a lo mejor pues baja de peso y entonces sí. Puede ser, puede ser. No, es que me está curioso porque eso que dijo ella, aquí estaba todo el mundo debatiendo, ¿será verdad, no será verdad? Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Que las gorditas no tienen acción? No sé, pero tal vez nos pueda dar unas clases, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero bueno, Ricky Martin, ahí lo ve, así que tú quieras las piernas de Ricky Martin. Bueno, no, es que él nunca sale mal, siempre sale, es un hombre muy bien parecido y parece que, como que, tómame una foto para que no me dé cuenta y lo agarraron, ¿no? Bueno, firme y sin miedo, vienes a todo dar con este nuevo disco, ¿y cuál es la sorpresa que nos traes? Pues gracias a Dios, el viernes pasado este salió el disco, gracias a ustedes que me ayudaron con el lanzamiento oficial del video, me puse a pensar que ha tenido una respuesta muy grande para el público. El viernes este tenemos la presentación oficial del disco en la ciudad de Liquid California, en un lugar que se llama El Malecón, donde me voy a acompañar a toda mi familia y amigos artistas. Entonces, estoy muy contento, estoy muy feliz, viene en conjunto con otro disco que se llama Cumpliendo Sueños, es un disco que grabé en vivo. O sea, que vas a regalar uno o va a ser dos por uno, ¿cómo es la cosa? Así es, en los formatos digitales, cuando pide firme y sin temor, se le regala que esté cumpliendo sueños. Entonces, es algo que yo planeé hacer porque no había lanzado un disco en ya tres años. Entonces, quería meterle a la gente toda mi música nueva, toda mi inspiración. A mí me encantó ese video de Me Puse a Pensar, porque la verdad que, óyeme, si es difícil buscar a extras y hacer un video musical, más difícil es meterle a la familia, hasta cuando uno va a hacer una fiesta, eso es complicado. Así es. Porque los itinerarios de todos son complicadísimos y cuando hay niños, peor. Así es. No, sí fue algo difícil, pero se lo pedí a la familia como un mes y medio antes y gracias a Dios todos me dijeron que sí. Yo más que la grabación del video, yo sabía que iba a ser un par de días donde íbamos a estar grabando y nos la íbamos a pasar bien como familia. Y a ninguno le importó disfrazarse ni se pelearon, a ver, ni agarraba aquel disfraz ni nada. No, 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 todos muy accesibles e incluso también en mi canal de YouTube hay un video, me puse a pensar bloopers, donde son todas las loqueras que hace la familia que no se ven en los videos. Y es el detrás de cámaras y la esencia real de la familia. Entonces es algo muy especial para mí. Bueno, te creas una pregunta porque yo me puse a pensar con toda esta reunión familiar y la noticia que se nos casa a Chiquis. ¿Sabes qué? Soy locura con Chiquis, la quiero muchísimo. Yo hice el anuncio de su libro y la verdad que encuentro que es una chica estupenda. Pero se nos casa y tú sabes que ese es el mismo chico que Jenny no quería. Bueno, yo no sé, me han preguntado y Chiquis a mí no me ha dicho oficialmente. Entonces, si ustedes saben antes que yo, va a haber un problema en casa cuando regrese. Ah, porque eso no puede ser, claro, te tengo que estar tú primero. Ok, pero hipotéticamente, si se fuera a casar por aquello de no me diera Chiquis en ningún lío, ¿ustedes le aceptarían, aceptarían a este muchacho como padre de la familia? Claro, este, es muy sabido por todo el público de que él tuvo un problema con mi hermana. Aquella vez de los premios de la radio que se insultaron allá afuera y se dijeron perro muerto. Así es, pero el muchacho reunió a la familia, nos pidió una disculpa a nosotros, le pidió una disculpa a mis sobrinos, a mi mamá y a mi papá. Y fue al lugar donde descansa mi hermana y le pidió una disculpa a ella directamente. No lo pudo hacer en vida porque mi hermana estaba enojada con él y con Chiquis estaban molestos y no se dio esa oportunidad. Pero yo creo que siendo un ser humano todos podemos cometer un error y él ha dado la cara por el error que cometió y ha tratado a mi sobrina bien. O sea que la familia lo ha perdonado y si hay boda habrá fiesta. Claro, no, y va a haber fiesta aunque no haya boda, pero lo más seguro es que sí porque ya traen muy caliente esa noticia. El otro día fui a ver a mi sobrina y no me ha mencionado nada, pero ahorita mismo lo voy a marcar y le doy la fecha exacta. Bueno, si la llegas a agarrar y te da la fecha, tú me llamas a mí primero. Porque aparte que traje el tema de colación, la quiero mucho a ella, le doy mucho aprecio la verdad. Y bueno, quería preguntarte, entonces ahora que sacas con este disco, ya tienes el video musical, has estado bien activo después de estar fuera de todo esto mundo de la música por un rato, ¿cuál es el próximo paso? Pues he lanzado tres videos de este disco, he lanzado dos sencillos. Le digo, el viernes hacemos el lanzamiento oficial en la ciudad de Lakewood, California, un lugar que se llama El Malecón, donde me va a acompañar toda mi familia y otros artistas. Regresando, hacemos otro video que se llama Lista Negra, de un corrido que yo compuse dedicado a toda la gente que yo siento que ha traicionado a mi hermana o a la familia después de su accidente. Son muchas cosas. Oye, y cuando tú cantas esa canción y escuchemos la letra, ¿vamos a entender quiénes son los que están en la lista negra? ¿O está muy abstracta la cosa? No, hay algunos que sí y hay algunos que no. Hay unos que sí es... es un tema muy fuerte, muy interesante. Eso va a estar buenísimo, eso va directo a lo yugular en otras palabras. Puede ser. Oye, Juan, me da mucho gusto que hayas venido. Gracias por decirlo. Espero que no tengan que pasar 10 años para que regreses. No, ojalá y no. Aquí hay tu programa, ¿ok? Aquí estamos, gracias. Y que regreses a disfrutar del premio y a contarnos el premio y el éxito de tu disco. Gracias, se lo agradezco y le traigo la noticia, chiquis. Eso va. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. A las 4, 3 Centro.